ESPECTÁCULOS que es un reality de competencia muy genuino que tiene que ver con la música regional mexicana. Adelantó que este proyecto comenzará transmisiones en abril al terminar la edición de Pequeños Gigantes en la Unión Americana. Y el que se convirtió en tendencia en las redes sociales es Pedrito Sola, ya que nuevamente está en el centro de la atención de las redes sociales y no precisamente por confundir las mayonesas. Ahora resulta que se va a conocer un video del conductor de un programa de espectáculos Se come una mosca por accidente. Eso sí, Pedrito Sola a través de su cuenta de Twitter explicó a los cibernautas que dicho suceso tuvo lugar en el 2015 durante un corte comercial. ¡Ay! ¡Hay una mosca en mi café! ¡Ay, la mastique! ¡Ay, no, qué protein! ¡Una mosca! ¡Azul! ¡Se la sepanteó! Y el que se quejó muy amargamente es Diego Luna y mire que se quejó del mal servicio de una aerolínea llamada Viva Aerobús. Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter donde lamentó que los empleados deban de dar la cara por el fiasco de empresa. También el director de cine nunca especificó el motivo por su molestia contra la compañía aérea de bajo costo, como así la llamó, pero sí hizo pública precisamente su molestia a través de las redes sociales. Por su parte, la aerolínea respondió igual a través de Twitter que lamentaba los inconvenientes ocasionados por el servicio a Diego Luna. Además, ofreció ayuda a Diego Luna. Cabe destacar que en Twitter un usuario del mismo vuelo también se quejó y hasta argumentó que para poder abordar tuvo que hacer una espera de 15 horas. Y aquí disfrutando el viaje en el galáxico. ¡Far, far, far away! ¡Far, 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 far away! La nueva entrega de Universo Marvel, la película de Thor, pues bueno, ya viene con todo. A través de Entertainment Weekly, se presentó la imagen de la cinta donde se puede apreciar al hijo de Odín al lado de Cate Blanchett, sí, la prima de ID, y de Tessa Thompson, que por cierto, van a ser villanas. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a los fans es la nueva apariencia del Dios del Trueno, quien dice adiós a la gran cabellera que tenía y que además había lucido desde su primera aparición en el cine. Y además, en sus manos no se encuentra el famoso martillo, sino dos grandes espadas. También dicha publicación señala que la tercera entrega mostrará a Thor enfrentándose a Ella y también a Hulk, cuando los dos se encuentren en un planeta llamado Sakar. Espectáculos.